Les invito a que comencemos nuestra santa misa cantando. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Todos, es largo el caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la luz del cielo, juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. ¡Muy buenas tardes tengan cada uno de ustedes! Hoy domingo, día del Señor, de la familia, de la comunidad, conozcamos ante la tarde de Dios, la mía, de cada uno de ustedes, teniendo muy presente a nuestros hermanos enfermos, teniendo presente a que las familias hoy sufren la enfermedad, el dueño, el sentimiento, la separación. Oramos también por todos nuestros hermanos de Juntos, por nuestra ciudad de Calama, por todo Chile, para que pronto regle la paz, la justicia y la reparación ante tantos hechos delictuarios, de asaltos, homicidios, que muchas veces invitan la paz a nuestra ciudad. Invocamos la presencia de Dios y de María Santísima diciendo juntos, En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Amén. Que el Dios de la vida y de la familia esté siempre, con cada uno de ustedes, con todos ustedes. Al comenzar nuestra Santa Misa, reconocemos con humildad, sinceridad y arrepentimiento, cada uno de nuestros pecados. En el silencio hagamos juntos nuestro examen de conocimiento. Digamos todos, yo confieso, ante Dios como poderoso, y ante los seres hermanos, que he pecado en un son de pensamiento, palabra, obra y emoción, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso leo a Santa María siempre libre, a los ángeles y a los santos, y a ustedes hermanos, que ir en cera por mí, ante Dios, nuestro Señor. Cantemos el perdón. Señor Señor, Señor Señor ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! 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 llamados de Cristo, dijo a los otros discípulos, vayamos aquí nosotros a morir por él. Cuando Jesús llegó, se encontró con que Nazaret estaba sepultado desde hacía cuatro días. De tarde, al estaba de que los sabén son unos tres kilómetros. Muchos judíos habían ido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro, mientras María permanecía en casa. Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano, no habría muerto, pero yo sé que aún ahora no se concederá todo lo que le pidas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le respondió, sé que resucitará en la resurrección del último día. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque muera vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Ella le respondió, sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el hijo de Dios, el que debía venir al mundo. Después fue a llamar a María, su hermano, el hijo de Mosma, el maestro de San Marí, y te llama. Al oír el sueldo, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús no había llegado todavía al pueblo, sino que estaba en el mismo sitio donde Marta lo había encontrado. Los judíos se estaban en la casa consolando a María. Al ver que ésta se levantaba de repente y salía, la seguía, pensando que iba al sepulcro para llorar a mí. María llegó a donde estaba Jesús, y al ver que se posó a sus pies y le dijo, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermana no había muerto. Jesús al ver que oró a orar a él, y también a los judíos se la acompañaba, con movimiento y el hijo hermano preguntó, ¿dónde lo pusieron? Le respondieron, ven, Señor, y lo verás. Y Jesús se oró. Los judíos vivieron como lo amaban, pero algunos decían, este que abrió a los ojos del ciclo de nacimiento, no pudieron pedir que Lázaro muriera. Jesús al gobierno seguramente llegó al sepulcro, que era una prueba con una piedra encima, y dijo, quiten la piedra. Marta, la hermana del discurso, le respondió, Señor, muere mal, ya hace cuatro días que está muerto. Jesús le dijo, no te he dicho que si crees, te darás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra y Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo, Padre, te doy gracias porque me oíso. Jesús, yo sé que siempre me ojo, pero lo he dicho por esa gente que me rodea, para que crean que tú me haces enviado. Después de decir eso, le tocó voz fuerte, Lázaro, ven afuera. El muerto salió con los pies y las manos atadas de la gloria, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desátenlo para que pueda caminar. Al ver lo que hizo Jesús, muchos de los judíos que habían ido a casa de María creyeron en él. Amor, 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 Amor. Amor, 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 Amor. No me la sé en un momento. Bien queridos hermanos y amadas en el Señor, hoy la palabra de Dios nos invita y nos pregunta en realidad en quién creemos, si en Dios o en el mundo. Antes de adentrarnos al Evangelio, hoy tengo la primera lectura tomada dentro de ese pie, ¿cómo se nos recuerda que el Señor abrirá nuestras humas? Todos nosotros experimentamos lo que se llama el sueño profundo. Nosotros dormimos en la noche y no sabemos si vamos a despertar rimos, enfermos, pero lo que sí sabemos es que al despertar se nos da un nuevo día. Podríamos decir de manera metafólica, se nos da una hora y un ancho. Donde nosotros al despertarnos tenemos 24 horas en las cuales cada uno mirará cómo administra ese tiempo. Y qué importante que de esas 24 horas nos podamos preguntar cuánto tiempo saco para darme a Dios, para darme gracias. Cuánto tiempo saco para dedicárselos a mi familia, a mis amigos. Cuánto tiempo saco para reflexionar mi vida. Hoy vemos cómo el ser humano está llevando una vida llena de miedo, de afán, de ocupaciones y eso lo lleva a vivir de una manera muy distinta. No es lo mismo decir, estoy vivo, estoy vivo, que viví. Porque hay muchos seres humanos que tienen vida, que respiran, que caminan, pero no saben vivir la vida. Porque están llenos de amargura, de odio, de iras, de miedo, de tantas situaciones que nos llevan a su vida tranquila. Qué importante cuando uno llega a la noche y busca su almohada, su habitación y puede decir, duermo tranquilo. Porque hoy he cumplido mi deber, porque hoy no me hice daño a nadie, porque hoy no pedí que les fue a nadie. Hoy duermo tranquilo porque he cumplido mi deber como papá, como mamá, como hijo, como esposo, como profesional. Cuántos seres humanos hoy duermen con cargos de conciencia, porque han sido salpicados por esa corrupción del dinero, del dinero fácil, del abuso de poder, de autoridad. Y muchas veces vamos llevando una vida que no corresponde ni con Dios ni con tu familia. Ese hermoso salvo nos encontraba diciendo, solamente en Dios encontramos mi Señor, porque en el ser humano cuesta encontrarla. Porque nosotros seres humanos somos de esa ley antigua, ojo por ojo, vientre por vientre, el que me la hace, me la apaga. Con la misma vara que vive, serás unido. Y la misericordia, como bien lo dice la palabra, miseria de pecado, de tranquilidad, compasión, es decir, comparecerse del pecado ajeno, del error, no para creer que soy lo suficiente y más santo. Porque a veces en la familia no falta la familia, no para creer que sea la verdad de santa, de buena, de pura, y se sabe la vida de la familia, pero lleva una vida muy distinta a la de Dios. Porque está llena de soberbia, de prepotencia, todo lo que implica, siempre, siempre a la cizana. La misericordia es ayudar a que ese miembro de la familia vuelva a la casa. ¿Cuál es la actitud de un papá y de una mamá cuando su hijo se descarga por la rebeldía, por la droga, el alcohol, la prepotencia, el orgullo? Es muy fácil saltar cuando el barco se hunde, pero qué difícil apuntar el problema, ¿sí? Tengo un hijo en la droga, tengo una hija insolente, tengo un mal marido y una mala mujer, pero ¿cómo rescato? ¿Cómo vuelvo a que esa persona vuelva a la casa? Y esa actitud también tiene que ser muy cristiana, ¿qué hago yo para decir y mostrar el rostro de Dios? La segunda lectura, Juan, nos recordaba la pregunta, si nosotros en nuestra libertad queremos vivir como el mundo quiere que vivamos. ¿Y cómo vive el mundo? ¿Y cómo piensa el mundo? Es tu vida, es tu cuerpo, eres grande, haz lo que se te da la cara, disfruta. Hoy por eso cuesta que los jóvenes se quieran casar, porque hoy no quieren compromiso. Por eso música popular y música de la Argentina cuentan en esa crisis de realidad, amigos con derechos de cada uno para su casa. No se tiene compromiso. Pasemos ricos, es por allá, es por acá. Y nos estamos acostumbrando a la cultura, me perdonan la expresión, a ser seguido el plato. Uno tiene que tener dignidad y saberse, ubicar. Eso no puede permitir ser el segundo o la segunda. Ajá. Y a veces uno quiere especificar o imposificar. Ay, amor, te estás aquí ya me he ido de mi esposa, pero te lo tienes que ir a la cara. La paga. Porque uno siempre tiene que escuchar las dos camadas. Cuando uno ama, uno respeta su corazón. A mí no me diga con cuentos que soy vejo, que soy frase. No. Cuando uno ama en la puerta, me pese con otro o otra, ahí hay alguien interrogante. Te tienes que ser sincero y sincera en decir, no amo a esa persona. ¿Usted cree que es como sacerdote yo lo siento, o qué? Soy de carne y hueso. Y es una lucha y una gracia que Dios te da. Si yo me pongo a enseñar, caigo en cualquier situación difícil. Porque a veces nosotros no aprendemos a decir, no. Muchos de nuestros problemas tienen que ver que no aprendemos a decir, no. Porque hoy nos enfrentamos a un mundo en una cultura que no respeta el compromiso, que no respeta lo sagrado. Por eso hoy encontramos gracias. Yo no soy celoso, tranquila, me da un poquito de su tiempo. Yo respeto así, yo te acepto así. Es que se mete en cuenta, que esperanza va a futuro, ¿no? Porque si no, adoro a ese hombre y a esa mujer, que esperanza va a dar. Y no estoy generalizando. Pero tenemos que despertar la conciencia y el corazón. Porque hoy queremos usarnos el feliz. ¿Cómo se le llama hoy a la eucanasia? Ayudar a mí. Eso es matar a la persona ahí. Abortar. El aborto es el crimen donde se mata más inocentes. Aunque sea por violación, se puede entregar por la adopción. Que el hijo le falta un crimen, no, 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 no. La pregunta no es de miedo, le falta un órgano. La pregunta es quién es vida. Y hay que acogerla. Las mías a veces uno tiene que ser como cuando alguien va a cobrar el penaje. No se sabe para dónde va la pelota. Él mismo. Por eso cuando uno le pregunta a los papás y a los mamás, a mí siempre me gusta preguntarles, ¿y cómo son sus hijos? La mayoría de papás y a los mamás dicen, un padre de Dios. Esa es. El caso de la esposa. Yo les tengo que decir, señora, señor, hasta ahora. Porque usted no sabe cuándo ese hijo y esa hija se descarguen. Hoy vemos hijos nunca de pan sinvergüenza. Días a planos, cuatro años de pan, 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 y no vi. Tres cuentos de hijo le quería quitar la casa a la mamá y mía. Qué belleza. Como si esa casa fuera de él. Porque usted hoy hay hijos que creen que lo que trabajó el papá y la mamá corresponde a él. Si un papá y una mamá le quieren dejar la iglesia es por bondad o por obligación. Y cuantos hijos obligan a la mamá que le firme en la casita. Y cuando la firman, si son buenos hijos, la mamá por ahí hay que no la han dormido. O se la dejan de la mano, la mamá y hay algo que no se casó. Y se lavan las manos. Ese es el mundo que estamos viviendo hoy. Por eso uno tiene que leer la letra. Uno tiene que saber qué decisión va a tomar otro. Y por eso en la segunda lectura nosotros elegimos. Queremos ser espíritu de Dios o oscuridad del mundo. Vivir el mundo es vivir ni egoísmo, ni soberbia, ni humanidad, ni placer. Vivir, vivir según Dios, hay que renunciar a muchas cosas. Ser coherente, luchar. Y pasemos al Evangelio. Este Evangelio a veces se lee mucho en los funerales, en los entierros. Pero nos indica que podamos hacer nuestra lección divina. Masticar esta palabra de Dios. Primera enseñanza. Hoy vemos el valor y el tesoro de la amistad y de la familia. Jesús, al igual que muchos de nosotros, conservamos alguna amistad. Alguna familia, aunque no sea de sangre, nos apaña, nos da su cariño, su amor incondicional. Yo en mi redes sociales siempre, desde los 16 años, tengo como tema la frase del grupo de Ecclesiástico que dice, el que encuentra un amigo ha encontrado un beso. Porque el amigo y la amiga ya no tienen que ser hipócritas ni falsas. Usted ya no tiene que usar el maquillaje para fingir lo que usted es. O sea, el amigo y la amiga se demuestran como es, con sus defectos, sus problemas, sus virtudes. Porque los demás amores, por más que sean perfectos, siempre piden algo a cambio, ¿no? ¿Qué esperan los papás de los hijos? Que sean buenos, que triunfen, que salgan adelante. Los esposos, siempre hay un amor recíproco. Y por eso cuando el hombre y la mujer fallan, queda esa desolación, porque nos quedamos esperando algo. Y por eso es muy importante que lo que nosotros vemos, lo vemos con amor, sin esperar nada a cambio. Porque hoy nos estamos volviendo muy interés. Mire a esos hijos sin miedo. Usted más de los hacer algo que lo que dice, en general. ¿Qué es verdad? Porque ya niños no se contenta con la moneda. Ya esa moneda de pimiento no les gusta. Les gusta el billete azul, naranjado, rosado. En el colegio. Y si es con otra, no es la tarea, sino con un esfuerzo. Y qué triste cuando nosotros a veces nos casamos y dejamos a un lado las verdaderas amistades. Hoy te enamoras, hoy te casas. ¿Y qué pasa cuando tracasas, cuando te mamás? ¿Dónde dejaste los amigos? Por eso es que los verdaderos amigos son máximo dos o tres. Los demás son conocidos. La mentira más grande de las redes sociales. Tengo cinco mil distintos amigos falsos. Conocidos y muchos. Por eso la primera enseñanza es, nosotros valoramos a los amigos. Valoramos a la familia que tenemos. O esperamos que te dé la vida en el entierro para ayudar a la mamá cuando muchas veces se envían y las sacamos a almorzar. Porque hay muchas lágrimas de los dos, sí. Pero también hay muchas lágrimas de cargo de eco. Porque cuando uno sale del entierro, cuando una conciencia le dice, pues se le dice bien. ¿Cuántas veces nos invitaron a un cumpleaños, a una reunión, a una misa, a un paseo, a una vacaciones? Y la respuesta era, no tengo tiempo. Después tengo mucho trabajo. Que vaya mi abuelita. Que vaya mi tío. Lo que pasa hoy en muchas familias el domingo. Que pesada. Llegan todos para caídas, al contrato de la mamá, a la vela. Comen, se cejan, gracias a ver a muy rico. Y la dejan trabajando sola porque le llaman el plato a la cocina. Y eso es responsabilidad de la casa. Hoy tenemos mamás y papás que le hacen la cama. ¡Hijo, qué belleza! A los 15 años, una mamá y un papá que regaló de la pieza, mi hijo, perdido. Y eso es culpa de nosotros. Y después le damos la culpa a la iglesia, a los carabineros, al gobierno, a los funcionarios. Cuando usted, como papá y mamá, no educó a sus hijos. Y sigue delanterio. Cuando a Jesús le dicen que su amigo está enfermo, no es que se aceptó. Muchos podríamos decir, pero ¿por qué Jesús no fue corriendo? O si era su amigo, el que amaba, el que quería. Pero delanterio nos cuenta que Jesús, Dios, lloró. Y límite a mí que Jesús lloró tres veces. Lloró la muerte de su amigo Lázaro. Lloró cuando subía a Jerusalén diciendo, que Jerusalén, que Jerusalén, que matas a los profetas. Ya quisiera ser como esa gallina que reúna sus folluelos. Y lloró en la noche de que semaní. Es sentir el pecho. Es sentir la traición de Judas, que lo mejor lo traicionó por dinero. Por eso es que la traición de infidelidad duele. Y muchas veces no se perdoca. Porque cuando el ojo de la mujer cae en infidelidad, nos dejan interrogante cuál es el amor que siento por mi mujer y por mi hombre. Y a veces nosotros en el funeral lo primero que decimos es, no llores, ¿cómo que no llores? Uno tiene que llorar, uno tiene que gritar. Lo que pasa es que tristemente a muchos de nosotros los educaron retrimiendo sus sentimientos. Yo sé que antiguamente si un hombre lloraba, tiene que decir, ¡No, no, 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 no. Y por eso muchos crecieron con una carencia afectiva. Las lágrimas no son delirme. Las lágrimas también son romesas. Y hacen bien cuando tú lloras por fuera. No te de respuesta que te vean llorar. eso no es de vida que tal que fuera más mía segunda enseñanza cuando quiere detener a Jesús que no se vaya por ese camino y Jesús te dice no es medio día y miren la enseñanza de Jesús el que camina de día no y que significa caminar en la luz ser correcto en mis cosas yo no puedo actuar de golpes de peso y después ser colocado en mi trabajo o descargar mi curia en mis hijos o en mi mujer y después dice Jesús el que camina en pimienta que es caminar en pimienta cuando nos escondemos de Dios cuando hacemos cosas cruecas debajo de la mesa yo recuerdo cuando un profesor de los alumnos le decía profe ¿por qué van a hacer un torpeo? pues cuando veníamos a hacer ¿cuál es la gravedad del torpeo? primero que me engaño a mí mismo y lo más grave y lo más grave que abuso de la confianza que me da el profesor yo a mis alumnos siempre les entregaba la prueba y me iba para el pago los educados en la confianza en la rectitud porque uno como profesor se da cuenta cuando copia a veces uno copia de un nuevo doctor gráfico cierro paredes sigue levantando y va avanzando ¿cuál es la actitud que tiene María en Marta? María tiene la actitud de silencio de la calma Marta se destaca por ser compulsiva por reclamar por bendecar y mire que le debería de una manera muy automática si hubiera aceptado aquí mi hermano no hubiera mi hermano pero y aquí me detengo porque en muchas familias a veces se les da gran dolor al no aceptar cuando no es una persona porque la muerte no hay que verla como tragedia sino como una realidad la enfermedad también hace parte de la naturaleza humana ¿y qué es lo primero que nosotros hacemos? renegando a Dios ¿por qué te la llevaste? ¿por qué a mi mamá? ¿por qué a mi hijo? ¿por qué me tengo que quedar sola? ¿o a veces pensamos que Dios la silla? no Dios permite la enfermedad y la muerte por dos cosas para saber cómo está mi fe por eso gente Jesús reclama eso ¿crees esto? ¿crees que soy la resurrección? y segundo lo permite para que nosotros valoremos en vida al ser humano que tenemos al lado tenemos que cambiar nuestra manera de pensar no podemos esperar el funeral para llorar o hacer homenaje no es que sea malo traer flores pero pregúntese ¿por qué flores si ya la persona no las visó? las flores por más hermosas que sean se marchitan se dan se van a la basura las lágrimas se cejan se evaporan ¿y qué es lo que no se ceja y se evapora? mi amor y mi esperanza de vivir un día con ellos por eso la enseñanza principal de Jesús es que todos nosotros tenemos que pasar por la experiencia de la muerte no sabemos cuál ni cómo pero que todos vamos a morir ¿sí? y tenemos que pasar por esa experiencia para poder disfrutar de esa vida eterna a la cual todos estamos llamados por eso ya cuentas de celebrar Semana Santa que no sea la Semana Santa en pecado en odio en brágonas que no hablamos de los días santos días de pecado yo rezo y espero que el Día del Santo al menos el Día del Santo las soferías y los caldesinos descansen ojalá ojalá que respetemos el Día del Dios pero que Cristo y Semana Santa borracheras adulterios pecados miserias y después no nos acordamos de Dios miren la actitud cuando hay un terremoto tienta la persona tienta no creen el Día del Santo y el Día del Santo está cantando ahí sí se acuerda de Dios es el que decía que el Gnóstico de la Nueva Perea ahí sí se acuerda a Dios en un terremoto en una flagelio ojalá que no busquemos a Dios como buscamos los bomberos que es pesado uno llama los bomberos de España hay una tragedia un incendio y lo mismo pasa con Dios tengo que vivir a un desastre ahí busco a Dios porque hay muerte hay enfermedad hay desendeo hay separación y por eso te digo que una frase que no aprenden la vida nosotros muchas veces a Dios le entregamos los huesos cuando uno sabe que se llevaba el grupo buscamos a Dios porque cuando uno está joven le entregamos la carne del cuerpo a los placeres del mundo es la triste realidad que ojalá el Señor que se eucaricia el Evangelio de Lázaro valoree la vida Lázaro murió pero resucitará nosotros también ojalá que el día que nos dudamos de esta tierra no nos mantemos enojados con nada por eso comienza hoy primero confiésese yo no me cansaré de repetir lo mismo y no lo tomen la mano pero miren donde yo estoy caminando la nave central ¿cierto? muchos hacemos la vida para comunicar y recibir lo más sagrado que es Cristo y caricia y el confesionario en este mes que llevo viviendo en esta hermosa comunidad parroquiana en este mes y semanita llevo apenas 21.5 en este mes domingo duerme un poquito más no tengamos miedo de pedir perdón también oscuras y sacerdotes no son pesadas no dejes pasar toda tu vida sin confesar porque usted se mueve y usted no le puede decir adiós si no no tuve el tiempo porque muchas veces a ti te dijeron vamos a misa confiésate mes de maría semana santa agua amiguita hagamos una aislada una procesión y no tengo miedo a cristo sea la morina con honro sigo de los siglos amén decidido a que nos hablamos de ti juntos tropecemos un sacerdicimiento creo en Dios padre todo poderoso creador del cielo y la tierra creo en Cristo su único hijo nuestro señor que fue concedido por obra y gracias del Espíritu Santo el Espíritu Santo nació de Santa María y el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida de la tierra presentemos al señor nuestras oraciones súplicas y acciones de gracia por el pacto de los hijos y la iglesia de la tierra para que sea querida y la luz y la luz de la nueva que Dios regala roguemos a ti escúchanos el nombre del Padre el Señor regale la luz de la ciencia al Padre de la tierra de modo que puedan servir los caminos del Señor a la luz de la tierra a la tierra de la tierra nos sean tirados como nuestro nuevo pastor roguemos a ti escúchanos Señor de la tierra con las autoridades civiles para que cuiden la vida de todos especialmente de los padres que nos paramos roguemos a ti escúchanos Señor de la tierra porque sufren diversos colores y formas de muerte roguemos a ti escúchanos Señor de la tierra por nosotros para que nos ayudamos a nuestras fe en la resurrección demos más vitalidad a nuestra vida roguemos y se escuchan al Señor rogados en un momento de silencio preséntale al Señor tus oraciones preséntale al Señor tus tiniegas tus pecados tus miserias ese dolor que te esclamiza pídele al Señor esa luz para tomar las mejores decisiones de tu vida para acordar por esa persona que no te conviene con esa actitud que no te hace bien en su casa hagamos oración por todo que hay en sus vidas sus corazones sus intenciones que se haga la voluntad de Dios por intercesión de San gloria al Padre al Hijo y al Espíritu y Santo como también el Espíritu y el Espíritu y el Espíritu y el Espíritu y los Espíritu y los Espíritu y el Espíritu y los Espíritu Canta 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 Ores hermanos y hermanas Para que este sacrificio Número de usted Sea cada vez Suave y todopoderoso Escucha por Dios Y por este sacrificio Purifica a estos hijos suyos Que has iniciado en la fe de siada Por Jesús Cristo Nuestro Señor Amén Pensémosle con nosotros Y por nuestro Espíritu Levantamos el corazón Y por nuestro Espíritu No creemos que la paz Gracias en el mundo De la ocasión Hasta el Señor Nuestro Dios Es mucho Y por nuestro Espíritu Y por nuestro Espíritu Y por nuestro Espíritu Y por nuestro Espíritu Envergad eso soy innecesario Es mucho de mis almas No te gracias Siempre y en todo tu paz Señor Padre Santo Dios con tu poderoso Soy eterno Y alabai del Espíritu Nombre En tu hijo El beso Cristo Porque Siempre se nos da Misericordioso Con los pequeños Y con los pobres Con los enteros Y los pecadores Y así Se hizo cercano A los oprimidos Y a mí Y los dos Porque Le anunció Al lujo Con palabras Y honor Y que así Como un padre Y una madre Siente Te llora Por sus hijos Así Y también Es unidad De nosotros Por eso Con los sangres Y a cantes Le cantamos Y se extrava El himno De tu gloria Cante Cante En su nombre Y a cantes Y a cantes y con todo lo que Dios. Provivamos nuestro momento carístico desde la feina humana, que sea una oportunidad para encontrarnos con Jesús, poder desahogar nuestra alma. Aquellos que fueran, que no tengan ningún intermedio en su columna ni rodilla, les invito a mostrarse a todos de rodillas ante el ministerio de Dios en la Santa Misa. Santo es el verdadero digno de gloria, Dios que ama a los hombres, que siempre está con ellos en el camino de la vida, bendito es el verdadero digno que está presente en medio de nosotros, cuando somos un regalo es por su amor, y como hizo su tiempo con sus discípulos, nos explica las escrituras, y parte para nosotros, el Padre. Por eso te donamos, Padre misericordioso, que vienes a su Espíritu Santo, para que santifique esos dones de pan y vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. El mismo, la misma de la desepasión, en la noche de la última cena, tomó pan, de bendito, y lo partió, y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomá, mi corazón, José, hoy que eso es mi cuerpo, que se ha entregado por ustedes. Tomá, mi corazón, José, hoy que eso es mi favor, que se han entregado por ustedes. Te dio gracias y lo pasó a sus discípulos diciendo. Te dio gracias y lo pasó a sus discípulos. Te dio gracias y lo pasó a sus discípulos. Te dio gracias y lo pasó a sus discípulos. Te dio gracias y lo pasó a sus discípulos. Te dio gracias y lo pasó a sus discípulos. Te dio gracias y lo pasó a sus discípulos. Te dio gracias y lo pasó a sus discípulos. Te dio gracias y lo pasó a sus discípulos. Por la pronta salud y recuperación de Rosa Melina Guaraca, Rosa Raíz, Héctor Elías Coro Nunoz, Magari Esquivel, Miguel Fernando Martínez Arbolonia, Lina Bernadinez Alcayaca, Lucía Vera Maya, Graciela Rodríguez Esquivel, Laura Andrea Cárdenas Quirata, Juan Acoña Coro de la Palma, Benjamín Cueña, Mérida Cabero, Mérida Saber, Dolán Barrera, Eloy Saber, Martín del Perro, Juan Veláquez. Por todos ellos, ellas nos son tu sangre preciosa Acuérdate también de todos nuestros hermanos, diputados, familiares, amigos y seres queridos Oramos por las almas de Claudia, Daniel, Iván, Carlos y Cervo Víctor, Elena, Rosa, Eraza, Aníbal, María, Beleca, Juan Carlos, Escuti, Carmen, Aníbal, Maximiliano, María, Nelly, Max Por todas las almas del Porgatorio, por las almas de Lorenzo Juan, Carlos, Victoria, Juan, Cristina, Puso, Pedro, Julia, Máxima, Jorge Por todos los carabineros que han sido asesinados de manera especial Por esta mujer más de dos niños que ha perdido su vida Por todos los que mueren a causa del dinero, del poder Por toda la sangre y consejo Recibenos en tu reino, donde vivimos siempre con ti Y allí, con Santa María, la Virgen Madre de Dios Su esposo, San José, los apóstoles y los papeles San Juan Juan, Juan, Cristo y en comunión con todos los santos San Alberto de Santa, Santa Teresa de Lozano San Eribe, el Santo Pura Leal, San Pión de Crecí, Santa Laura Monttor, la Beata Laura Monttor, el Beato Mariano de Jesús, el Señor y todos los santos de la Biblia se glorificaremos, oh Jesucristo, Señor nuestro. Oh Cristo, oh Dios, 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 oh Dios. Amén. Lleno de confianza y humildad en el Señor, cantemos juntos la oración que Jesús nos enseñó. Padre nuestro duque santo, en los que aman la verdad, haz el reino de nuestro Señor, y el reino de nuestro corazón, el amor de tu niño, el reino de tu amor, ese amor, es de llorar con nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea el nombre, vea a nosotros tu reino, haga ser voluntad en la tierra y en el cielo, la canción de nuestro hermano y la herida, perdona a nuestras heridas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación, y libre a nuestro hermano, cantamos todos. Dios, oh 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 Dios, Llegaros en tentación, oh Señor, que empiega de nosotros, y que empiega de nosotros. Llegaros en tentación, oh Señor, que empiega de nosotros, y que empiega de nosotros, y que empiega de nosotros, y que empiega de nosotros. Llegaros en tentación, oh Señor, que empiega de nosotros, y que empiega de nosotros, y que empiega de nosotros. Llegaros en tentación, oh Señor, que empiega de nosotros, y que empiega de nosotros, y que empiega de nosotros. Llegaros en tentación, oh Señor, que empiega de nosotros, y que empiega de nosotros. Llegaros en tentación, oh Señor, que empiega de nosotros. Que empiega de nosotros, y que empiega de nosotros. Que empiega de nosotros, y que empiega de nosotros. Que empiega de nosotros, y que empiega de nosotros. Y que empiega de nosotros, y que empiega de nosotros. Llegaros en tentación, oh Señor, que empiega de nosotros. Llegaros en tentación, oh Señor, que empiega de nosotros. Llegaros en tentación, oh Señor, que empiega de nosotros. Llegaros en tentación, oh Señor, que empiega de nosotros. Llegaros en tentación, oh Señor, que empiega de nosotros. Llegaros en tentación, oh Señor, que empiega de nosotros. Llegaros en tentación, oh Señor, que empiega de nosotros. Llegaros en tentación, oh Señor, que empiega de nosotros. Llegaros en tentación, oh Señor, que empiega de nosotros. Llegaros en tentación, oh Señor, que empiega de nosotros. Llegaros en tentación, oh Señor, que empiega de nosotros. Amén. 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 Gracias. 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 Oremos. Dios, oh poderoso, considero que podamos soltarnos siempre entre los hijos de Cristo, cuyo pueblo santo hemos recibido, que vive y regla con los siglos de los siglos. Cantamos y besamos el responso por todos juntos. Que creen en mi Señor, como iba para siempre. Que creen en mi Señor, como iba para siempre. Que creen en mi Señor, como iba para siempre. Amén. 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 Amén.